Hola GameMegamaBaja, en este video de hoy vamos a ver el rendimiento del Fallout New Vegas en la GeForce GT-610 acompañada con el Intel Serum G1820 y 4GB de RAM. Acaba de destacar que la versión de GT-710 es la de 1GB y el juego corre bastante bien, sin grabarnos va entre 40 y 60 FPS. Grabando, bueno, obviamente la tasa baja bastante, que de hecho la están viendo en pantalla al lado superior izquierdo, pueden ver la tasa FPS. El juego en resumen nos corre a una resolución de 768p y está en gráficos altos, casi lo más alto que nos permita, excepto con la sincronización vertical desactivada. Pero del resto está full gráfico. Continúe, por favor. Buenas, camarada. Te doy la bienvenida al casino y museo de Vicky Evans. Protocolos de mantenimiento del orden público reestablecidos, iniciando uso de autorización de la fuerza. Autorización encontrada. ¡Yéhá! ¿Dónde has estado, camarada? ¿Te escondiste debajo de una piedra? Vicky Evans fueron la cuarta o quizá la quinta. Primes Limpo. Como veas, a lo mejor se despierta tu curiosidad si ves los apasionantes artículos expuestos, como el coche... ¡Feliz viaje, camarada! ¡Feliz viaje, camarada! ¡Feliz viaje, camarada! ¡Feliz viaje, camarada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.